¿Cómo estamos todos? Nos encontramos en las instalaciones del circuito en San Germán porque en esta ocasión STF Motors se vino hasta la carrera invitacional para poder hacer todo el avance de lo que va a ser esta espectacular carrera y por supuesto nos vinimos con todo el equipo acá hasta STF Motors para poder presenciar y por supuesto acompañar con estas bellezas modelos las chicas de STF Motors. Los esperamos y esperemos que ganen los mejores. Chau, chau. Chau.